Ni siquiera ha empezado el juicio contra Ghislaine Maxwell, la mano derecha de Jeffrey Epstein. Y wow, vaya cosas que nos estamos enterando y las cositas que van saliendo a la luz y que comienzan a ser públicas, incluso antes de cualquier, cualquier tema legal. Increíble. Quizás cuantas cosas sepamos antes de julio de 2021, cuando oficialmente inicia el juicio contra esta mujer a quien oficialmente hemos bautizado como la vieja sucia. Antes de comenzar, es el like, se agradece amigos queridos que me da vida y comenta un emoji de una carita vomitando. Sí, porque qué asco esta persona, qué asco más grande esta mujer tan nefasta. Vamos a comenzar. Estamos en Infobae. Fíjense muy bien con esta información, es brutal. Es perfecta para Jeffrey. Revelan que Ghislaine Maxwell quiso reclutar a Paris Hilton y presentarla a Epstein. Y con reclutar, ustedes ya se imaginan a lo que nos estamos refiriendo. Fíjate muy bien. Ghislaine Maxwell quiso reclutar a Paris Hilton para presentársela a Jeffrey Epstein después de verla por primera vez en una fiesta. Porque recordemos que a esta persona se la pasaban en fiesta, ¿cierto? Afirmó Christopher Mason. Christopher Mason, amigos, es la persona que en esta oportunidad se encargó de echar al agua a Ghislaine Maxwell, un antiguo amigo de la alta sociedad británica, que es este mundo de luces, de dinero, de alta alcurnia, en el cual se movían estas personas, acostumbradas al anonimato, ciertamente legal, pero a ser públicos, de público conocimiento de la socialité, ¿no? De estas personas que tienen mucho dinero y se escudaban en este pequeño mundo, gracias al cual gozaban de grandes beneficios, como pensar que estaban por sobre la ley. Aquí aparece en la fotografía, esta la adjunté yo porque me imagino que no la pueden llevar por derechos de autores ni FOAE, pero yo sí, así que ahí está la fotografía y está esta mujer, y la persona a la derecha es el encargado de echarla al agua, como decimos aquí en Chile, que dijo, oye, esta señorita quiso reclutar a Paris Hilton. Según el hombre, Maxwell se detuvo en seco cuando vio a la entonces joven millonaria durante una fiesta y dijo, Dios mío, y agregó, sería perfecta para Jeffrey, ¿pueden presentarnos? Le pidió a un amigo en común. Mason, un periodista británico afincado en Nueva York, que conoce a Maxwell desde la década de 1980, o sea, la conoce hace bastante rato, nos dio precisiones, ah, perdón, no dio precisiones sobre la fecha de ese encuentro, pero parece haber sido alrededor del año 2000, cuando Hilton se inscribió en la agencia de modelos de Donald Trump, la agencia de modelos es la T-Management, y comenzó su ascenso hasta convertirse en la celebridad que hoy día todos conocemos, ¿no? En algún momento incursionó en la música también una mujer bastante conocida. De haber ocurrido en ese momento, Hilton hubiera tenido 19 años, o sea, correspondía al perfil que le gustaban a estas personas tan aberrantes, y estaba a punto de convertirse en una estrella. Epstein M. en prisión en 2019, luego de ser acusado de Abu SDM's, por favor, síganme en el texto porque parece que estoy hablando otro idioma, pero esas palabras no las puedo decir aquí, y haber montado una estructura que facilitó su trafi. Maxwell, su expareja, entre comillas, yo dudo bastante de que hayan sido pareja realmente, era una relación tóxica de beneficencia simplemente, fue arrestada el pasado 2 de julio, y acusada de haber jugado un rol central, en el trafi de Emmes. Sí, bueno, esto es parte de lo que dice Fiscalía, ¿no? Que Maxwell, de no haber existido, Epstein no hubiese podido hacer ni la mitad de lo que hizo, porque Maxwell le entregó algo que Epstein no tenía, que era la clase, que era el contacto con personas de dinero. Eso Epstein no lo tenía ni lo iba a tener nunca, y Maxwell se lo entregó. Mason relató el episodio para una nueva serie documental llamada Surviving Jeffrey Epstein, de Lifetime. Esto lo pueden ver, muchachos, está en, de hecho, en el sitio de YouTube de Lifetime, está el avance, el tráiler, y no sé si lo pueden ver entero, seguramente es de pago, pero ya está disponible, esto ya salió. Y allí, en ese documental, él dice lo siguiente, Un amigo mío estaba en una fiesta, y Ghislaine dijo, Dios mío, ¿quién es esa? Mientras miraba a esta hermosa y joven adolescente. Preguntó, ¿la conoces? Y mi amiga dijo, sí, se llama Paris Hilton. Y Ghislaine dijo, oh, sería perfecta para Jeffrey, ¿puedes presentarnos? Esta mujer está muy loca. Esta mujer está muy loca, o sea, cuando uno conoce a una persona, uno dice, wow, qué interesante lo que conversa, o no me parece interesante lo que conversa, voy a ir a otro grupo, pero ¿quién piensa en inmediatamente Traffy, ¿sabes? ¿conoces esa palabra, cierto? En Traffy, a una persona que recién vas conociendo, a una persona que conoces de mucho tiempo, ¿quién piensa en eso? Pero esta mujer tenía en la mente esa situación, o sea, ya llegó a un nivel de aberración tal que no podía no pensar otra cosa, es impresionante. En el documental se muestra una fotografía de Anand John Fashion Show en Nueva York, el 18 de septiembre del año 2000, que se supone que sería el momento en el que se cree que ocurrió esta situación. A la izquierda está Donald Trump, Hilton está en el medio, y a su izquierda está Maxwell con gafas de sol y una amplia sonrisa. Esta fotografía no la pueden llevar en este medio, insisto, creo que es por derechos de autor, pero yo sí puedo, así que aquí te la tengo. Esta es. O sea, mira, hay a Ghislaine Maxwell, lo único que le falta es el diente aquí, aquí en el costado, y que se le caiga la baba. Mira cómo está descontenta. O sea, está al lado de Paris Hilton, que seguramente esta chica no tenía ni idea de lo que estaba pensando Ghislaine Maxwell, y mira cómo está, así como con lentes de sol, y súper feliz, porque ella jura que va a poder llevársela a Epstein y poder hacer lo que acostumbraban a hacer estos perversos, ¿no? Pero mira, llega a dar miedo a la cara que pone, así como de depredadora a otro nivel. Maxwell, de 58 años, la vieja sucia, está acusada de ser la principal reclutadora de Epstein y de conseguir chicas adolescentes para sus operaciones de trafi S. Conoció a Epstein a principios de la década de 1990, cuando se mudó a Nueva York después de la M de su padre, el deshonrado varón de los periódicos Robert Maxwell. Sí, el padre de Ghislaine Maxwell fue muy, muy enjuiciado popularmente, porque se decía, bueno, también falleció en circunstancias medias extrañas, y ella escapa de su país, escapa de Inglaterra y se va a Estados Unidos buscando en quién cobijarse, porque se queda sola. Después de la muerte de su padre, se le acaba como el poderío de tanto dinero que tenía y al cual estaba acostumbrada a vivir a despensas del padre, y se escapa a Estados Unidos y ahí conoce Epstein. Vamos a profundizar un poquito en esa historia más adelante, sigamos leyendo acá. Mason dice en el documental que la gente estaba desconcertada por la relación entre Maxwell y Epstein. O sea, a las personas les llamaba la atención. Y aquí hay que hacer un punto, porque ahora están todos, ahora de que esto salió a la luz, están todos, oh, qué increíble, yo nunca me lo pude imaginar. Pero a ver, cuando Epstein inicia su relación con Maxwell y se sabe que tienen una isla y que van con helicóptero y que invitan al Príncipe Andrés, también bautizado en este canal como el cerdo del Príncipe Andrés y mucha otra gente, ¿a nadie le llama la atención? Y ahora que salió Netflix, oh, sí, verdad, yo no me había dado cuenta. No sé, harta gente que pudo hablar, pero que se quedaron medio calladitos. Con Harvey Bainstein pasó lo mismo. Todo el mundo sabía que Harvey Bainstein se propasaba, pero cinco metros con la gente y después todo, oh, qué sorpresa, no me lo imaginé. Yo no creo, yo no creo que no se lo imaginaron, muchachos. Amigos de las altas alcurnias, ustedes sabían. Ustedes lo tenían clarísimo, pero les costó hablar, ¿cierto? Vamos a ver qué, porque, ojo, esta investigación ni siquiera ha empezado. Yo creo que hay varios que están transpirando helado hoy día. Mason dice en el documental que la gente estaba desconcertada por la relación entre Maxwell y Epstein. Y el señor Mason, ¿por qué no habló antes también? Si nos queremos poner pesado, ¿por qué está hablando ahora que va a salir en el documental? Tuvo que haber dicho algo antes, ¿o no? Los rumores decían, esto lo dice Mason, los rumores decían que Ghislaine estaba recorriendo Nueva York buscando chicas jóvenes para salir con Jeffrey. A ver, ¿eso es denunciable, señor Mason? Porque está entretenido ahora salir en el documental acusando, pero antes también lo pudo haber hecho sin cámara, ¿o no? Medio raro. En ese momento me pareció un poco traviesa. Ah, buena la declaración. En ese momento me pareció un poco traviesa. Yo creo que la palabra traviesa no es la adecuada, señor. En otra ocasión, Mason dijo que se encontró con Maxwell y el príncipe Andrés, el bautizado El Cerdo Príncipe Andrés, caminando por Madison Avenue en Manhattan. Ah, caminando ahí de pana, ¿no? Caminando tranqui. Ella me lo presentó. Me dijo que se estaba alojando en la casa de Jeffrey. Mira, aquí Mason también echa el agua a Andrés. Porque el príncipe Andrés declaró hasta la última instancia que nunca se quedó en la mansión de Jeffrey Epstein. Y cuando lo pillaron dijo, ah, sí, es que me quedé porque era un lugar conveniente. ¿Se acuerdan? Eso lo revisamos en otro video. Te lo voy a dejar arriba por si no lo viste. Pero aquí el señor Mason también dice que el príncipe Andrés estaba mintiendo. O sea, aquí están todos mintiendo. Increíble, ¿no? Insisto, el juicio todavía no comienza. Hay que esperar la evidencia, hay que esperar las pruebas contra Gislein. Pero la evidencia que estamos teniendo, las declaraciones dan para pensar ciertas cosas, ¿no? Dice, eso me impresionó. Me pareció un ejemplo perfecto de la clase de gente con la que Jeffrey pasaba el rato. Claro, porque el príncipe Andrés era conocido ya en ese tiempo como el príncipe de las fiestas. La gente le decía el príncipe de las fiestas. Y claro, si se iba a carretear el tipo en ese momento con Virginia Roberts, ahora Virginia Jufre, porque parece que se separó de su relación anterior, y cuando tenía 17 años. O sea, el príncipe Andrés vacilando en la fiesta con 17 años. ¿Qué está haciendo ahí esa persona? Bueno, también aparece en el documental Barbara Sieve, psiquiatra forense y experta en agresiones S, que presentó testimonio para los enjuiciamientos de Bill Cosby y Harvey Weinstein. Según ella, la de Maxwell y Epstein puede haber sido una relación mutuamente parasitaria. Yo estoy bastante de acuerdo con eso, obviamente con la evidencia que nosotros podemos mirar, que no es completamente la evidencia que hay en el juicio, pero con lo que se maneja a nivel público, me parece que eso es así, porque recordemos que Maxwell escapa, o no escapa, es muy duro decir eso, pero se va de Inglaterra luego del fallecimiento de su padre, cuando ya no tenía nada, con lo cual seguir viviendo su vida de lujos. Y se encuentra en Estados Unidos con Jeffrey Epstein, que era un multimillonario, y ambos se encuentran en ese macho perfecto, porque Maxwell necesitaba dinero para seguir manteniendo su vida cara, costosa, lujosa, que era lo que le gustaba, y Epstein necesitaba contactos para armar su red, su casi que estafa piramidal de personas, de Trafi, de personas, y se encuentran, y guau, somos pareja ahora. No es que se hayan gustado realmente, no es que se amaran, es que tenían una relación de conveniencia y mutuo, como dice la psicóloga, parasitario, ¿cuál fue la palabra que ocupó? Mutuamente parasitaria. Ciertamente, ¿no? Yo creo que está como claro eso. Y termina la doctora, dice, No creo que haya ninguna evidencia de que Jeffrey Epstein fuera capaz de tener sentimientos profundos por nadie, pero eso no significa que no reconociera un buen vínculo de intercambio. Sin duda, o sea, es una persona que con la que vemos en imágenes, ahí con Ghislaine Maxwell, tiene una relación de mutuo beneficio, y de aberrante beneficio, pero de que se hayan amado realmente, no lo creo. Y bueno, Ghislaine tendrá que enfrentar el juicio, actualmente está nerviosísima porque no quiere que las fotos salgan a la luz. Te voy a dejar arriba todos esos videos de referencia porque ahí lo vemos en mucho más detalle. Pero hasta el momento esto es todo lo que ha aparecido y lo que ha salido de manera pública para nuestro conocimiento. Que estén bien. Les deseo un día excelente, amigos. Cuídense. Chao. Chao. ¡Gracias!